Desde que terminó su relación con Pamela Franco, Cristian Domínguez y Carla Tarazona se han mostrado con más confianza, demostrando que mantienen una amistad por su hijo. Cristian y Carla organizaron la fiesta de su pequeño Valentino y no dudaron en divertir a todos sus invitados con sus ocurrencias. El show estuvo a cargo del payaso Plumerito y no perdió la oportunidad de vacilar a Cristian Domínguez. Se han llegado los inflables, dice, por el papá. No, no, no se hagan así, no se hagan así. No le piquen, 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 sí, ya está, no te puedo decir nada hoy en todo por esta frente, te prometo. Concursos, dinámicas, bailes y un gran catering fueron parte de la fiesta de Valentino. Incluso, los padres se subieron a un inflable para competir en un juego. Sin lugar a dudas, Cristian puede ser el más infiel del Perú, pero no descuida sus obligaciones como padre. Carla Tarazona, por su parte, reveló que Cristian es y será el padre de su hijo, por lo que el vínculo se mantendrá siempre. Tenemos más información para ti, suscríbete, dale like y se parte de Break. ¡Suscríbete!